Quito, oficialmente San Francisco de Quito, es la capital de la República de Ecuador, la más antigua de Sudamérica y de la provincia de Pichincha. Es la segunda con mayor población después de Guayaquil. Está ubicada sobre la olla de Guayabamba, en las laderas occidentales del estrato volcán activo Pichincha, en la parte oriental de los Andes. Con una rica historia precolombina, la capital de Ecuador se fundó sobre las ruinas de una ciudad inca y es uno de los destinos históricos mejor conservados de Latinoamérica. La UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Debemos hacer conocer Quito, debemos hacer conocer la parte colonial de Quito, que está intacta, que son 320 hectáreas que tenemos de una hermosa ciudad, de hace 500 años. Tenemos ese Quito centenario que lo llamamos, un lugar especial, un lugar emblemático. Y que eso es lo que queremos que la gente sienta, viva, respire y agradezca. Estamos en la parada Plaza Grande, justamente. Ahora hemos subido a las cúpulas de la Catedral, es un atractivo muy cercano. Pueden bajarse en la parada Plaza Grande y venir a disfrutar de esta hermosa vista. Está abierto todos los días y como un tip viajero, no dejen de visitar las cúpulas, porque por lo general la gente entra solo a la iglesia. Pero vengan acá a las cúpulas y luego vuelven al Quito Turbus. Quito, como hemos visto, está lleno de conventos y de iglesias y de comunidades religiosas desde el principio de la conquista, lo que hace que esta ciudad o esta zona sea altamente religiosa. Fuimos fundados por grupos católicos que han permanecido hasta el día de hoy, por eso se siente nuestra cultura y arquitectónicamente ha marcado un hito en la arquitectura colonial. El Best Western Hotel Zen es uno de los más representativos de la ciudad, pues está ubicado en una zona idónea para el rápido acceso a restaurantes, centros comerciales y enlaces de transporte público. No es el Zen japonés, ojo, es Best Western Zen, pero no es el Zen japonés, es el Zen de Valdivia, que es la primera cultura sedentaria en Latinoamérica, 3.000 años antes de Cristo. Eso está en la costa ecuatoriana, es un pueblo que se llama Valdivia, las venus de Valdivia, las encontramos en todos los pisos del hotel. Son en honor a esa escena, a ese equilibrio entre el yin y el yang, acá entre el frío y el calor, entre el agua y la tierra, entre el aire y el fuego. Así que este hotel es un homenaje a la cultura ecuatoriana. Es el primer hotel sostenible de la ciudad que no utiliza combustibles fósiles en sus operaciones diarias, siendo amigable con el medio ambiente. Está a sólo 25 minutos del nuevo Aeropuerto Internacional de Quito y a 15 minutos del casco antiguo. Posee 47 habitaciones equipadas con lo necesario para el confort, una amplia zona de trabajo, acceso a internet de alta velocidad, teléfono, caja fuerte y minibar. Cuentan con una hermosa vista hacia la ciudad. Es un hotel dedicado a la persona, a la atención personalizada. Nuestros recepcionistas primero toman un curso de battler o asistente personal antes de poder trabajar acá. El saludar, el atender, el ver qué le gusta desayunar a la persona no es algo que lo hacemos comercialmente o lo hacemos de corazón, lo hacemos porque es la esencia de este negocio, la persona. El pueblo ecuatoriano es sumamente hospitalario, es humano, es amoroso, es muy familiar. Estamos siempre pendientes y pensando cómo está el visitante, cómo se siente y qué más quiere vivir, qué más quiere, digamos, que saborear de nuestra cultura. Soy francesa y ya voy siete años viviendo en el Ecuador. He decidido montar mi propio negocio en conjunto con, en asociación con un chef ecuatoriano que tiene más de 14 años de experiencia en la cocina. Yo con mi visión de francesa y de turista también en el mundo, he podido ver que lo que falta hoy en día en el turismo, creo yo, es la autenticidad de las estructuras, de los tours, de lo que uno vive, de lo que uno come, de lo que uno experimenta. Aquí estamos en una casa colonial que tiene más de 100 años de vida y la comida aquí que hacemos es una comida respetando o más bien rescatando los ingredientes, la materia prima del Ecuador. Yo trabajo 14 años como profesional gastronómico, desde la cocina de categoría, trabajando mucho en cocina internacional y después ya comenzando a mezclar por mí mismo nuestros productos más endémicos y comenzar a transformar un poco también nuestras recetas, darles un poco más de elegancia, como digo yo. Cocina es mi vida, es mi pasión, me encanta todo lo que tiene mi país, pues producto, tiene bastante variedad, mucho para trabajar también. Es vivir un turismo diferente donde realmente el contacto con el ser humano debería ser el actor principal del viaje. Lo que queremos es, obviamente, que la gente conozca este destino, facilitarle para que sean los quiteños los que le den la bienvenida a toda la gente del Ecuador y toda la gente del mundo. Y esto es una oficina que abre las puertas. La Virgen Alado, Virgen de Legarda, es la estatua de aluminio más grande del mundo, tiene 7.300 piezas que están unidas y fue colocada al principio del siglo pasado. Podemos ver la que tiene de sus alas, que está atada con una cadena, con la serpiente, que se supone que la Virgen está venciendo el mal sobre el mundo y que lo que hace es liberar a la humanidad de sus pecados. Es una ciudad muy amigable. Nos encantan los extranjeros, los visitantes y nos dedicamos mucho tiempo para que lo pasen muy bien. Un turista lo que busca es conocer nuestra historia, nuestra identidad y poder vivir la experiencia. En función de la calidad de tu experiencia como turista, radica el éxito de nosotros los hoteleros y los operadores turísticos. No vendemos el hotel, vendemos la experiencia tuya en Quito. Es el abrir las puertas y el permitir que la gente venga y que se lleve lo mejor que nosotros tenemos. Para viajar, sentir y soñar queremos acercarte las mejores propuestas. Seguinos por Facebook, Instagram y YouTube como Turismo Interoceánico o escribinos a turismointeroceánico.com Turismo Interoceánico, países con una misma esencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.